Hoy las metas que nos proponemos en el mundo son ya globales, es decir, todos los países del mundo se han desarrollado o no, también están comprometidos a alcanzar estos objetivos. Yo quiero sobre todo analizar la importancia que tiene la nueva agenda, lo que llamamos Agenda Vendepin, que como si estamos cumpliendo por 17 objetivos, sigue verdaderamente seguir creciendo, tenemos un crecimiento sostenido, pero todo esto tiene que ser sostenible, tenemos que hacerlo dentro de lo que son los límites que nos impone la propia, el problema. Se va a llevar a cabo en el hotel Ceraton los días 24 y 25 de julio, el lunes y martes.